Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. Escuchemos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida con nuestro cantor, Alí Primera, a las delegadas y delegados del mundo, más de 60 que nos acompañan hoy de 24 países, en este encuentro de trabajadoras y de trabajadores, de la clase obrera, de la voz de quienes sin descanso, todos los días, trabajan, trabajan, trabajan para sacar a los pueblos adelante. Bienvenidos a la patria de Bolívar, a nuestra patria, a la patria del comandante Hugo Chávez. Saludamos a los compañeros, compañeras del Presidio y a todos los delegados y delegadas internacionales. Bienvenidos a nuestra patria, a este encuentro convocado desde la realización aquí en nuestro país del foro de Sao Paulo, donde trabajamos cuatro líneas fundamentales, trabajadores, las mujeres, los afrodescendientes y los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Cinco líneas fundamentales. La primera, la de los trabajadores, por eso hoy este encuentro tiene que ver con compromisos asumidos allí. Y nos sentimos muy orgullosos y con una gran alegría de recibirlos en nuestro país. Ustedes saben la situación por la cual nos han querido someter desde el imperialismo norteamericano. Ahora, tienen ya bastante tiempo, no es de ahora, no es de la semana pasada, no es de hace un año, es desde aquel 6 de diciembre del año 98 cuando el comandante Hugo Chávez ganó por el voto de nuestro pueblo la presidencia de la república de Venezuela para ese momento. Y comenzó a generarse un, que ya estaba allí, pero manifestarse más bien, un odio de los sectores pudientes de Venezuela, de las grandes familias de Venezuela contra el pueblo, contra el pueblo trabajador, expresado en las mujeres, o hacia las mujeres, ese odio, expresado en los hermanos afrodescendientes, esos grupos que casualmente fueron al centro del foro de Sao Paulo. Llegar aquí en Venezuela, esa oligarquía, a quemar vivo a un ser humano porque parece chavista. No se asombren, eso pasó aquí en Venezuela. No una vez, varias veces, porque parece chavista, fue asesinado y quemado vivo a un ser humano por estos sectores que gobernaron este país durante tantos años, solo a la orden y al servicio de los Estados Unidos. Con Hugo Chávez, comenzaron a cambiar las cosas. Como mandó a parar Fidel en Cuba, el comandante Chávez mandó a parar aquí en Venezuela. Y comenzó a dársele voz a quienes jamás habían tenido voz. Comenzó a tener protagonismo a quien jamás había tenido protagonismo. Tenido protagonismo. Comenzó a tener participación en nuestro pueblo. Participación protagónica. Hoy, manifestada pues en la mayor expresión de participación protagónica contemplada en esta constitución, que es en la convocatoria al poder constituyente originario. Al poder popular, constituyente originario. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Para que nos ubiquemos en el contexto del odio racista de la derecha venezolana. Casualmente, nada es casual en verdad. Nada es casual. Cuando convocó el compañero Nicolás Maduro a esa Asamblea Nacional Constituyente, el primero de mayo, en una gran marcha, que hubo los trabajadores y las trabajadoras aquí en Venezuela. Y el compañero presidente Nicolás Maduro ese día, trabajador, obrero, presidente obrero, nuestro presidente obrero, convocó al poder constituyente originario, delante de los trabajadores y las trabajadoras. Y fíjense, compañeros, compañeras, camaradas, hermanos y hermanas, una convocatoria contemplada aquí en esta constitución. 3-4-7, 3-4-8 y 3-4-9, esta constitución votada por todo nuestro pueblo. Se convoca y se ponen las bases. Algunos al principio manifestaron extrañeza a sectores opositores, pero bastó y sobró, decimos aquí en Venezuela. Fue suficiente que el compañero presidente dijera en las bases comerciales que iban a ser electos por votación pública, secreta, universal, transparente, directa, que iban a estar incluidos unos sectores para que tuvieran voz en esa Asamblea Nacional Constituyente y entre esos sectores, el sector de trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! 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 Esa convocatoria de esa manera incluyente fue el grito al cielo de la derecha venezolana y dijeron que eso no podía ser así. Que cómo se le iba a dar participación a estos sectores. No, a ellos les gustan. Aquí en Venezuela, la última constitución hecha por la derecha fue en el año 61. No hubo convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la época, mal llamado por muchos, el padre de la democracia, nosotros le llamamos el enterrador de los derechos del pueblo, agarró al Congreso que había para la época y lo convirtió en Congreso Constituyente, una firma. ¿Con quién tenía compromiso esos constituyentes nombrados por el presidente? ¿Con el presidente y con los grupos empresariales? ¿Con el pueblo? No. No. A ellos les gusta es así, sin convocar al pueblo, sin que el pueblo participe, sin que el pueblo diga, sin que el pueblo opine, sin que la clase trabajadora diga, opine. Y con todo en contra de los grandes medios, llamando, ellos llegaron al término de la violencia, a impedir que se instalaran centros de votación en los sectores pudientes, cuando digo pudientes que tienen plata, que tienen dinero, en los sectores de la burguesía venezolana, no permitieron que se instalaran los centros de votación, porque allí nadie iba a votar por una constituyente, como dicen ellos, la constituyente cubana. ¿Qué hizo nuestro pueblo? Se instalaron centros de votaciones, por ejemplo aquí en el poliedro de Caracas, y las colas para el pueblo ir a votar fueron extraordinarias. Pueblos pasando, fue un 30 de julio, invierno, parecido a esta época, los pueblos, la gente pasaba los ríos crecidos, de un lado a otro para ir a votar. Y con ese poder constituyente, originario, convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro, delante del pueblo trabajador, comenzó a instalarse la paz en Venezuela. Fue un freno para la violencia. Fue una cosa casi que milagrosa, pudiéramos decir. Llegó la constituyente y comenzó la paz, la tranquilidad. El hombre de paz, se llama Nicolás, el hombre de paz, se llama Nicolás, el hombre de paz, se llama Nicolás, y ahí se quedará. Y comenzó un proceso de paz en nuestro país. Las calles que ellos incendiaban todos los días, tranquilidad, tranquilidad. Esta Asamblea Nacional Constituyente, según esa misma constitución, tiene poderes supraconstitucionales. Es el único organismo que tiene poderes supraconstitucionales, lo dice esta constitución. Y cuando fue electa el primero, dice la constitución, esta constitución dice, ustedes lo saben, compañeros venezolanos, pero lo digo para los hermanos que nos visitan, que ningún poder podrá oponerse a las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente. El primero que se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente fue el presidente Nicolás Maduro Moros, cumpliendo la constitución. Y hubo elecciones aquí en Venezuela de gobernadores. Ellos siempre dicen que son mayoría, que ellos tienen 90% y nosotros tenemos 5, y hay un 5 por ahí que no se define. Ese cuento lo escuchamos desde el año 98. Están acostumbrados a ese 5% porque era lo que sacaba la izquierda venezolana en la Cuarta República, después que ellos le hacían trampas, trampas de todas las maneras. Lo más, el tope de la izquierda era 5%. Fueron elecciones de gobernadores y nosotros ganamos 19 gobernaciones de 23 gobernaciones. Fueron elecciones de alcaldes y nosotros ganamos 308 de 335 alcaldías. Fuimos elecciones de concejales y ahí creo que ganamos 316 cámaras municipales en todo el país. de las 335. Y luego el 18 de mayo, tal como establece la constitución, cada 6 años se convocaron elecciones presidenciales. Esas elecciones presidenciales las ganó con el voto de nuestro pueblo el hermano presidente Nicolás Maduro. Con el voto de la clase obrera, trabajadora, de los trabajadores de todas las instancias. Es más o menos el cronograma, los antecedentes, hasta que Estados Unidos decidió que son ellos los que ponen un presidente en Venezuela. En pleno 2019, 18 toman ellos y dicen, no, ese presidente no me gusta, yo quiero este. Como que Estados Unidos decidiera en Venezuela. Estados Unidos aquí en Venezuela no decide nada. Aquí decide el pueblo de Venezuela. no decide absolutamente nada. Y las agresiones y las sanciones y los bloqueos para la compra de alimentos y los intentos de golpes de Estado, de magnicidios. 4 de agosto se cumplió un año del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Un dron cargado de explosivos en un acto en la avenida Bolívar. agarrados, capturados, detenidos. La mayoría de los que participaron, otros andan huyendo, cobijados por gobiernos delincuentes como el gobierno de Colombia o el gobierno de Perú. En otros países los cobijan y les dan protección y conspiran contra Venezuela desde allá. Estados Unidos ha venido intensificando las sanciones contra nuestro país. Por eso la presencia de ustedes aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, es de altísimo valor moral para nosotros. nos llena de mucha fuerza contar con la presencia de ustedes acá. Nos enaltece que muchos hayan hecho grandes sacrificios de más de 14, 15, hasta dos días algunos para llegar a este país. y ustedes han comprobado que probablemente un vuelo tan sencillo como venir de Nicaragua a Venezuela tiene que dar como 10 vueltas por varios países. O tan sencillo como venir de Estados Unidos a Venezuela. No, no. No es posible. porque cree el gobierno de Estados Unidos que con eso castiga al gobierno bolivariano. Es en su imaginación que cree que es así. Y así comenzaron las sanciones, ¿no? Sancionaban a un dirigente de la revolución y entre las cosas que sancionaban decían que eran congeladas las cuentas de esa persona en Estados Unidos. Ninguno tiene cuentas. Pero el cuento hay que echarlo diciendo que tiene cuentas. Pero ninguno tiene cuentas. Ninguno tenemos cuentas en Estados Unidos. Ni queremos tener cuentas en Estados Unidos. Y aquí ilusamente creyeron, no, algunos y corrían los grandes medios. No, es solo contra la dirigencia chavista. No, no es contra la dirigencia chavista. Hoy una persona que tenga que dializarse cada dos días, cada tres días su vida corre peligro constantemente porque un día pudiera tener el material para dializarse pero al día siguiente no porque no pudo entrar la medicina por violación de derechos humanos genocida de Estados Unidos y de los países europeos que lo aplauden personas aquí sabotearon nuestro sistema eléctrico nacional dirigido desde Estados Unidos lo anunciaron previamente creyeron ellos que la luz solo iba a afectar a los chavistas. No, la luz se fue y se le fue a los chavistas y a los no chavistas también. y con eso afectó el agua el transporte el combustible la salud es la maldad el odio contra nuestro país ahora este pueblo de Venezuela con su presidente el frente el frente con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro quisiera enviarle al mundo un mensaje con ustedes si es posible nosotros no nos vamos a rendir nosotros no nos vamos a rendir nosotros vamos a seguir luchando y nosotros venceremos no hay forma ni manera que logren rendirnos mucha conciencia hay en este pueblo muchísima conciencia quizás uno puede enfocar varios vértices uno de los más importantes es el trabajador y la trabajadora de Venezuela del obrero o de la obrera venezolana del campesino el otro es la mujer la mujer venezolana es vanguardia de la revolución bolivariana tenemos una gran fuerza en nuestra juventud como antes Chávez la llamaba la generación de oro de la patria en muchos aspectos en lo político también mucha fuerza en la juventud y tenemos un otro factor importantísimo que quizás que quizás no ocurre en otros países pero que si ocurre en la Venezuela bolivariana que es que nuestra fuerza armada nacional bolivariana aporta significativamente a la estabilidad de nuestro país y todo eso todo eso en una ecuación química perfecta pueblo más fuerza armada unión cívico militar como brazo fundamental de la revolución bolivariana ahora no es solo yo quisiera recordar recuerden los hermanos trabajadoras trabajadoras aquel 30 de abril del año 2012 recordamos ¿verdad? miren es la última ley nuestra ley que rige todo lo relacionado con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras fue firmado el 30 de abril por el comandante Hugo Chávez uno de los días más dolorosos quizás que él ha tenido con su enfermedad y ese día con sus dolores con su enfermedad se levantó a cumplir el compromiso que tenía con los trabajadores y las trabajadoras honor y victoria el señor comandante hubo otra vencida honor y victoria a la valentía y nuestro comandante hubo otra vencida honor y victoria a la valentía el señor comandante hubo otra vencida Y se levantó, se levantó a firmar esa ley. ¿Recuerdan los compañeros? Creo que Wilta Bayer. ¿Tú estabas también Francisco? ¿Tú estabas Adán también? ¿No? ¿Tú estabas ahí Adán? Ese día no. El comandante Chávez, ese día de sus dolores, ni siquiera se sentó. Ese acto lo hizo de pie. Lo hizo de pie. Pero no podía fallarle a los trabajadores y las trabajadoras. No había manera de fallarle. Y son los detalles, los detalles que han permitido que un acto como este sea posible en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela revolucionaria. Me perdonan mis compañeros de la clase obrera, la clase trabajadora, pero hace 20 años esto era imposible hacerlo. Imposible. No que ustedes estuvieran aquí, no, no. Imposible que los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela estuviésemos unidos. Pero ejemplos como el de Hugo Chávez nos hacen sellar compromisos de patria. Imposible de quebrantar bajo ninguna circunstancia. Hoy nosotros podemos decir que más allá de las diferencias naturales que debe haber, de las diferencias lógicas necesarias que debe haber, hoy nosotros podemos decir que tenemos una clase obrera unida, apoyando la revolución bolivariana, apoyando al hermano presidente Nicolás Maduro. Absolutamente unida. Por eso cuando ellos atacan al sistema eléctrico nacional, ¿saben quién lo levantó? Los trabajadores y las trabajadoras. Cuando ellos han intentado parar la industria petrolera, ¿saben quién lo ha levantado? Los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Y no les importa trabajar, y hablo de ese sector, pero puedo hablar, por ejemplo, de un sector tan, a veces tan poco tomado en cuenta en el tema de los trabajadores, como el sector comunicacional. Aquí se fue la luz y nos quedamos sin luz. Y los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de Venezuela, que es una gran emisora de radio de nuestro país, se iban caminando y dormían y amanecían en Radio Nacional de Venezuela, para que el pueblo estuviera informado de lo que estaba ocurriendo. Esa moral, esa moral y esa unidad. Claro que está a la base del trabajo del comandante Chávez y de Nicolás como presidente, pero una de las razones fundamentales es que esos ataques de la derecha internacional dirigidas por el gobierno genocida de Estados Unidos, lo que logra con esos ataques es unificarnos a nosotros cada día más. ha logrado unirnos en nuestras diferencias aún más, porque sabemos al enemigo que tenemos al frente. Sabemos al enemigo que tenemos al frente. Y sabe el enemigo que nosotros no nos vamos a rendir. Y no nos vamos a rendir. Ellos sueñan con dividirnos. Por eso todos los días hay guerras, manipulaciones, y ustedes leen en la prensa, y mucha gente se pregunta, ¿esto será verdad? Miren, estos 20 años uno ha aprendido algo. Pero hemos aprendido que si viene de España, perdóname si hay algún español aquí, si viene de Colombia, me perdonan si hay algún hermano colombiano, o si viene de Estados Unidos sobre Venezuela, es mentira. Hemos aprendido. Es mentira. De sus grandes medios, es mentira. Manipulan. Que ayer salió el señor Elio Fabran, que quiere dar lecciones de democracia, un asesino, un genocida, condenado por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, a dar lecciones de democracia. Y a decir quién puede participar aquí en elecciones. Aquí no va a haber elecciones presidenciales, porque tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. No hay forma. Sería violar esta constitución, y nosotros no vamos a violar esta constitución. Nos ceñimos, nos agarramos a ella. Darle lecciones a Venezuela. Y no se dan cuenta de los problemas que tienen ellos. Más de 43 millones de pobres en Estados Unidos. Por algo. Por algo los pueblos se organizan. Y cuando ustedes vayan a sus respectivos países, y digan lo que pasa en Venezuela, ojalá puedan pasear por Venezuela. Venezuela no se está incendiando. Venezuela puede estar incendiándose, pero de amor, de alegría. De espíritu de lucha. Somos una llamarada, lo que tenemos adentro. De lucha. De lucha. Se han robado. El gobierno genocida de Estados Unidos, además de genocida, es ladrón. Se han robado más de 30 mil millones de dólares del pueblo de Venezuela. La cuna del imperialismo, la cuna del capitalismo, Estados Unidos, arrebata una empresa del sector privado, como es Siggo. Porque Siggo allá es una empresa privada. Pero en la cuna del capitalismo, la arrebatan. Si eso se hiciera en Venezuela, ah bueno, expropiar es, ¿cómo dicen ellos? Expropiar es robar. Se roban nuestros activos, más de 30 mil millones de activos que le pertenecen a nuestro pueblo. Se lo reparten entre la banda que ellos han tratado de colocar en una presidencia que no existe. En una, no solo en una presidencia que no existe, en una institucionalidad que no existe. Llaman, según esta constitución, pensemos, hermanos, compañeros del mundo, que tuvieran algún derecho que pudieran hacer lo que hicieron. Artículo 233, en un mes tenían que llamar a elecciones presidenciales. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no quieren elecciones. Ellos no quieren elecciones. Ellos lo que quieren es el poder. Pero aquí se equivocaron porque el poder lo tiene el pueblo de Venezuela, el poder lo tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y con esa misma convicción, nosotros no amenazamos a nadie, este país no amenaza a nadie, ni es amenaza para nadie. Pero con esa misma convicción que nuestros trabajadores petroleros levantan cada vez que hay saboteo, que nuestros trabajadores eléctricos se levantan a trabajar, que nuestros trabajadores del metro que es el sistema de transporte principal de aquí, de Caracas, van ellos a repararlo. Si Estados Unidos se atreve a poner un pie en Venezuela, no tendrán ni una sola gota de petróleo venezolano por siglos. No se llevarán de aquí de Venezuela ni una sola gota de petróleo. O los trabajadores petroleros lo vamos a permitir. Imposible. Y el pueblo menos. No podrían trabajar ni un día. Ni un día pudieran trabajar. Lo único que eventualmente pudiéramos garantizarle petróleo a Estados Unidos, todo el que quiera, por 100 años, es la revolución bolivariana. Pero tienen que pagarlo. Tienen que pagarlo. Tienen que pagarlo al precio que corresponda. De aquí no se lo van a llevar regalado. Miren, uno dice estas cosas y hay gente que dice no, no, esto no puede ser verdad. Venezuela, antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, no podía realizar ningún acuerdo para, por ejemplo, enviar petróleo a los países del Caribe con algún tipo de condición especial en el pago. No, no me vas a pagar en un mes, en dos meses, sino en cuatro meses. Porque los convenios firmados con Estados Unidos así lo prohibían. Y ustedes saben que cuando, antes de la llegada del comandante Chávez, en verdad los presidentes no gobernaban aquí. ¿Quién gobernaba era Estados Unidos? Y al único país del mundo, según esos convenios firmados con Estados Unidos que podía venderle Venezuela, petróleo con descuento, que podía, no, que debía venderle petróleo con descuento, era Estados Unidos. Pobrecitos que no tienen plata. Esa es la verdad. Y cuando se dio el proceso de apertura petrolera, aquí hay trabajadores y trabajadoras, pues, que querían vender la faja petrolífera a Hugo Chávez. La querían vender como carbón, a precio de carbón. y cuando hubo la apertura petrolera, Venezuela sólo recibía el uno por ciento. No se asombren. De cada cien dólares, las empresas extranjeras se llevaban noventa y nueve y Venezuela se quedaba con uno. y no pagaban impuestos. Mucho menos regalías. ¿Quién mandó para eso? Hugo Chávez. Por eso lo tumbaron. Por eso lo tumbaron. Por eso nos odian. ¡Ese es el rey ¡Ese es el rey conmigo! 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 Ahora, imaginemos, como dijera nuestro querido fiscal general, Tarek William Zah, en un ejercicio de pesadilla, Tarek es poeta en un ejercicio de pesadilla a la oposición venezolana gobernando este país ¿qué harían con los trabajadores y las trabajadoras? ¿los acabarían? ¿llegaría la privatización? ¿se acabarían las centrales de trabajadores? ¿la organización de los trabajadores? ¿se acabaría absolutamente cualquier derecho logrado por los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela? jubilaciones y hoy hoy con todos los problemas con todos los problemas Venezuela todos los venezolanos y las venezolanas en edad de estar jubilados y pensionados están jubilados y pensionados y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras conste no hablamos solo del trabajador que está en el taladro o que está en la torre la señora que trabaja en su casa esa que han llamado por años ama de casa no, ella oficio no, del hogar ella no hace nada esa mujer trabajadora de 24 horas en su casa también tiene derecho a la pensión en Venezuela ¿qué sería del destino de esos trabajadores y trabajadoras? ¿qué sería del destino? sería acabar lo harían inmediatamente como acabarían con la fuerza armada como acabarían con todos los lo primero que ellos aprobaron al llegar a la asamblea nacional pregunten compañeros que vienen fue una ley que privatizaba las viviendas que le estaba entregando el gobierno a nuestro pueblo pobre ¿para qué? para que la banca tuviera acceso a esas viviendas y se las quitara al pueblo y entraran al mercado de venta de viviendas hoy nosotros vamos rumbo 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 a 2 millones 800 mil viviendas construidas para nuestro pueblo en revolución y en bloqueo imaginen que no estuviéramos en bloqueo con toda la guerra que tienen contra nosotros pasan cosas fuera y nos siguen echando la culpa hoy nos están echando la culpa desde Colombia lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia profundamente lo que está ocurriendo en Colombia que vaya a entrar en un nuevo espiral un nuevo no vaya a entrar no continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años y eso no comenzó por culpa de Venezuela eso comenzó porque en Colombia mataron la oligarquía mató a Gaitán ahí empezó ¿qué tiene que ver Venezuela? nada ¿qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? nada aquí por culpa de ese conflicto recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela 5 millones y a ninguno los perseguíamos no se integraron no se integraron a las comunidades y trabajan en las comunidades y tienen familias aquí en Venezuela y disfrutan de los mismos derechos que disfrutan los nacidos aquí en Venezuela nada si está enfermo puede ir a un centro de salud y lo atienden estamos haciendo una revolución queridos compañeros queridas compañeras cuesta mucho ¿por qué? porque ellos dicen no, el socialismo se está acabando el socialismo fracasó bueno, que otro país del mundo ustedes vienen de otros países pues le construye viviendas al pueblo pobre al contrario en España los expulsan y cuando están en la calle que no tienen donde dormir los multan por dormir en la calle es así ¿no? de verdad tal cual tal cual es así aquí estamos haciendo una revolución por eso le pedimos apoyo no nos da pena pedir apoyo le pedimos ayuda no nos da pena pedir ayuda sean ustedes conviértanse en el mundo en las voces de la revolución bolivariana que aquí en Venezuela hay un pueblo libre un pueblo que no se rinde ni se va a rendir bajo ninguna circunstancia que se sepa en el mundo que Venezuela está siendo asediada está siendo bloqueada por el imperio más poderoso del mundo aquí los echamos hace 200 años hace 200 años los echamos humildes como somos pequeñitos como somos pero con una gran dignidad y una gran conciencia nosotros no nos metemos con nadie y yo estoy seguro señores del imperio que nos ven porque ellos no se pierden cuando uno dice algo no se pierden lo que uno dice les voy a decir algo yo estoy seguro que si ustedes intentan algo contra nuestro país van a ver a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela levantados de norte a sur de este a este en el centro en todos los rincones de nuestra patria levantando las banderas de la dignidad de nuestro país estoy seguro que la clase obrera la clase trabajadora con su fuerza será la bandera principal de lucha contra el imperialismo y cuando nosotros en verdad decimos en Venezuela que no volverán más nunca no lo decimos por decirlo lo decimos porque tenemos un gran compromiso con el futuro de este país y del mundo aquí en Venezuela la oligarquía no volverá más nunca a gobernar esta tierra nunca más aquí esta tierra seguirá gobernada por los trabajadores las trabajadoras por el pueblo por las mujeres por los estudiantes por los campesinos por la juventud y quiero si me permiten antes de me dijeron que yo tenía que instalar esta asamblea como se instala ya está instalada ya verá mire antes de dejar instalada formalmente esta asamblea nosotros tenemos un gran trabajador preso perseguido por el gobierno de Brasil Lula vive Lula vive Pedir por Lula es poca cosa. Hay que exigir que el presidente Lula da Silva sea liberado y se le sean restituidos todos sus derechos políticos. Si Lula fuese el presidente de Brasil, ya lo que está ocurriendo en Amazonas estaría atendido. Y estaría el presidente ahí con los trabajadores y las trabajadoras como está Evo Morales. Ahí estaría Lula junto a su pueblo combatiendo el fuego de Amazonas. Pero no les duele a Amazonas y no les duelen los pueblos. Entonces exijamos desde todos los rincones del mundo la libertad del presidente Lula da Silva. Y yo quiero en nombre, me he correspondido, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, darles la bienvenida, queridos compañeros, queridas compañeras, y dejar formalmente instalado este encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores por la paz, por la vida, por la patria. Reciban ustedes la más cordial bienvenida nuestra, de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro generoso pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Gracias camarada! ¡Que viva la patria, vivan los trabajadores! Esa mano para arriba y quien tenga la bandera nacional en alto Las trabajadoras y los trabajadores Mi batería es cafecito bien temprano en la mañana Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada Mi bandera es amor, arepita bien tostada Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda Y mi bandera es mi color y ocho estrellas solidarias Mi bandera es mi ángel, es Chávez que me acompaña